Muy bien, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta ceremonia de clausura del segundo Seminario Internacional Virtual Vanguardias del Diseño. A nombre del Cuerpo Académico Vanguardias del Diseño, les damos las gracias por su participación en las actividades realizadas a lo largo de estos tres días. Agradecemos el apoyo y colaboración de conferencistas, ponentes y asistentes. De igual manera, reconocemos la labor de nuestro equipo de trabajo encargado de la organización y operación de conferencias y mesas. Podemos decir a grandes rasgos que superamos nuestras expectativas alcanzando un total de 378 personas inscritas al seminario, provenientes de países como Dinamarca, España, Portugal, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Perú y México. Se presentaron un total de 70 ponencias de diferentes universidades como la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, Escuela de Diseño de Limba, Universidad Autónoma del Estado de México, Genese College State University of New York, Multiversidad Mundo Real Edgar Morán, Pontificio Universidad Católica del Ecuador, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa y Unidad Capozalco, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad Panamericana, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma de Colombia, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad de Yucatán, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Buenos Aires, Universidad de Guanajuato, Universidad de Nariño, Pasto en Colombia, Universidad Iberoamericana, Universidad Marista de Mérida, Universidad Panamericana, Universidad San Ignacio de Loyola y por supuesto la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que es la sede. Con más de 40 horas de transmisión en video contando cuatro conferencias magistrales y 70 ponencias de las cinco mesas que estarán disponibles para su visita a través de nuestro canal en YouTube. De igual manera queremos anunciar que a partir del día de hoy ya se podrá descargar la memoria del evento en nuestro sitio web. Ahora como acto seguido pasaremos a la mención de los reconocimientos especiales a las mejores ponencias presentadas en cada una de las mesas según las sesiones de trabajo, los cuales haremos llegar posteriormente de manera electrónica a cada uno de los mencionados a continuación. En la mesa uno tenemos la mesa uno de diseño sociedad y cultura tenemos mención para creación de cartografías en tiempos de cuarentena, experimentación, interpretación y visualización del espacio habitado. De Ana Patricia Timarán Rivera, María Cristina Azcunta Rivera de la Universidad de Nariño en Colombia. También tiene mención el impacto de los condominios habitacionales horizontales en el diseño de la ciudad contemporánea. El caso de la zona metropolitana de Aguascalientes de Jonathan Amurabi González Lugo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Otra mención es para territorialidad costera de Yucatán en la transformación del paisaje biocultural costa central del estado de Yucatán de Marta Socorro Sedano Castro y Lucía Tello Peón, Universidad Autónoma del estado de Yucatán. En la mesa dos, que es la formación en diseño, tenemos mención para la ponencia El artefacto del futuro, un enfoque interdisciplinario para la co-creación de escenarios futuros alternativos y el abordaje de problemas sociales complejos a largo plazo. De Nora Angélica Morales Zaragoza, Salomón González Arellano, de la Universidad Metropolitana Coajimán. Otra mención es para la ponencia enseñar y aprender proyectualidad desde la docencia. De la presencia, de lo presencial a lo virtual. Paula Calla, Franco Obispo Ignacio Rabasoli, de la Universidad de Buenos Aires. Otra mención es para la educación flexible, una oportunidad para su aplicación a talleres de diseño virtuales. Cintia Villagómez Ophiedo, Universidad de Guanajuato. En la mesa tres, reflexión y crítica en el diseño, la mención es para la ponencia Design Thinking, un método interdisciplinario de trabajo, del maestro Jaime Loredo Zamarrón, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En la mesa cuatro, diseño y tecnología, tiene mención la ponencia El impacto del flujo y visualización de datos durante el proceso de diagnóstico del trastorno del espectro autista, de Adriana Aguilar Reyes y la doctora Sofía Luna Rodríguez, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así como la ponencia narrativa de la animación 2D en formato vertical. De Daniel Herrera, Marta Mateos y Uriel Hidalgo. Esta ponencia es de la Escuela de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Penemérita Autónoma de Puebla. En la mesa cinco, gestión y producción del diseño, tenemos una propuesta metodológica para la creación de infografías desde el enfoque del diseño centrado en el usuario de la doctora Mariel García Hernández, perteneciente a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapózano. Queremos resaltar la importancia de las aportaciones de cada uno de los ponentes, las cuales dan cuenta del trabajo de investigación que se viene desarrollando en las universidades. Gracias por compartir sus hallazgos para crecimiento del conocimiento en el área del diseño, o mejor dicho, los diseños. Sabemos que la situación que se enfrenta a nivel mundial por el COVID-19 nos obliga a permanecer en aislamiento. Sin embargo, celebramos que esto no ha sido un pedimento para poder reunirnos a la distancia y compartir un espacio académico generando redes de conocimiento. Les extendemos una cordial invitación para seguir participando con nosotros en eventos posteriores, en el tercer seminario internacional virtual vanguardias del diseño del 2022. Para finalizar este acto, la maestra Rosa María Reyes Moreno, directora de nuestra facultad del hábitat, nos dirigirá unas palabras y nos hará el honor de cerrar este segundo seminario internacional virtual vanguardias del diseño. Adelante, maestra Rosa. Gracias, Serendida. Pues qué más palabras que felicitarlos por el esfuerzo. Los reconozco como maestros que han sido muy activos, muy dinámicos, muy emprendedores y por lo que estamos escuchando, pues creo que rebasó las expectativas de lo que pretendían en este seminario. Sin más, les agradezco a todos su participación, su asistencia. Esperamos vernos, aunque sea virtualmente, dentro de dos años y daría por clausurada el segundo seminario de vanguardias del diseño, hoy 24 de octubre del año 2020, siendo las 14 horas con 12 minutos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues no me resta más que agradecer a todos los participantes, principalmente. También extender un agradecimiento a todos los profesores, compañeros que han estado en el backstage de este evento, moderadores y demás, que han hecho que han hecho que este evento funcione. Es la, digamos, la diferencia del seminario que organizamos hace dos años. Todo era en texto, por web. Y bueno, cuando decidimos hacer este nuevo seminario, fue justo cuando estábamos a inicios de la pandemia. Y algo que observamos es que cada vez nos están obligando más a utilizar las tecnologías para poder comunicarnos. Y entonces esto fue lo que nos motivó a que pudiéramos hacer este segundo seminario en este formato, ¿no? Ya de videoconferencia. Y pues muchas gracias a todos. Y pues seguimos, seguimos trabajando porque los textos en extenso todavía están en el proceso de revisión. Este, ya en unos días estaremos dándoles las noticias de la primera, de la evaluación preliminar. Pues muchas gracias a todos. Lucy, Lucy, doctora Luz María Hernández e Irma, que si están por ahí, bueno, pues hay que despedirnos de nuestros, nuestra audiencia. Yo quisiera decir algo, si me lo permiten. Bueno, definitivamente esta fue una modalidad muy fuera de lo común en el sentido de que, pues extraño mucho la presencia de todos los compañeros de manera física. Definitivamente en un congreso se crean muchas redes de trabajo y de comunicación, pero esperamos que estas redes se hayan dado también por este medio, que hayan conocido a pares académicos en otros países, que tengan contacto con ellos, que puedan trabajar con ellos también. Que esta es una de las intenciones de un seminario como este. Y bueno, yo la verdad sí también le quiero hacer un reconocimiento muy especial a Eréndida y a Manolo, mis compañeros del cuerpo académico. Realmente son excepcionales. Yo me siento súper orgullosa de ser parte de este cuerpo académico, siempre tan propositivos, buenísimos para todo lo que es las cuestiones de tipo cibernético. La puntualidad con la que hicieron toda la programación fue un trabajo de muchas juntas, de juntas en adhesoras, como comentaban en algunas ponencias, pero creo que valió la pena y de veras, de todo corazón, le agradezco a mis compañeros, a Lucy también, que es buenísima también para hacer conectes y demás, ¿no? Yo soy aquí la veterana y como que pues yo les seguí la corriente, pero realmente reconozco el trabajo de ellos. Y a la maestra Rosy también, pues muchas gracias por la oportunidad de llevar a cabo esto. Creo que tiene resultados magníficos. Entonces, pues una felicitación a todos. ¿Quién se apareció, Daniel? Bueno, saludos. Bueno, hasta luego. Doctora Luz María. Pues muchas gracias por cederme la palabra. Creo que no puedo decir más de lo que ya han dicho todos los demás. Muchísimas gracias por invitarnos a todos, por congregarnos a todos en este evento. Bueno, yo personalmente lo disfruté muchísimo, conocí un trabajo muy valioso de muchos colegas. Y pues sí, a pesar de las circunstancias, pues de todas maneras es un gusto vernos, aunque sea así y escucharnos. También tiene ciertas ventajas, ¿verdad? Estamos todos un poco más flexibles. Aprendemos algo nuevo, ¿verdad? Y pues creo que no puedo decir nada más. Muchas gracias por invitarnos, por reunirnos a todos en este evento. Bueno, pues muchísimas gracias. Y también tenemos colaboradores que nos han echado la mano para poder sacar todo esto adelante. Muchas gracias. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!